¿Es posible reducir nuestra exposición a los microplásticos? Respiramos, comemos y potencialmente nos untamos microplásticos todos los días y hay razones para creer que sí pueden tener efectos nocivos en nuestra salud. Te anticipo que me parece que donde más control podemos tener en reducir estos contaminantes en nuestra vida diaria es en la inhalación, así que quédate hasta el final del video. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! En el video pasado platicamos sobre por qué los plásticos y en consecuencia los microplásticos son tan omnipresentes y hacia dónde apuntan las pistas que tenemos sobre sus riesgos en nuestra salud. En este video exploraremos algunos estudios que sugieren cómo reducir nuestra exposición, al menos en algunos de estos casos. Comencemos por cómo podemos reducir los microplásticos que terminan en nuestro cuerpo por la vía de la ingesta. Como decíamos en el video previo, consumimos microplásticos a través de los alimentos, la sal y también en el agua. En el caso de los alimentos sólidos, no he podido encontrar estudios que sugieran cómo podríamos retirar los microplásticos que ya contienen, pero sí encontré que además de los microplásticos que contienen estos alimentos, nosotros hacemos cosas que aumentan estos contaminantes y ahí es donde podemos incidir. Por ejemplo, este artículo identifica que los recipientes plásticos pueden liberar millones de microplásticos cuando se calientan alimentos líquidos en ellos utilizando el microondas. Parece ser que los recipientes de polietileno liberan más microplásticos que los de polipropileno. Y aunque no es a la misma escala, pero también hay liberación de microplásticos cuando conservas alimentos líquidos tanto a temperatura ambiente como en el refrigerador por largos periodos de tiempo. El estudio se enfocó en un periodo de almacenamiento de 6 meses. Estoy hablando de un solo estudio, así que siéntete en libertad de tomar sus resultados con reserva, pero lo que interpreto es que la primera cosa que podemos hacer para reducir nuestra ingesta de estos contaminantes es dejar de calentar la comida en recipientes de plástico. Por otro lado, en este artículo se analiza la generación de microplásticos por efecto del corte de los empaques, por ejemplo cuando abres una bolsita de chocolates, de comida chatarra o cuando cortas cinta adhesiva, tanto con un cuchillo, con tijeras o con la mano. El artículo sugiere que cortar empaques de polietileno con cuchillo libera más microplásticos que cuando lo haces con tijeras, aunque aclaran que hay muchas variables como la velocidad con la que haces el corte y las propiedades del empaque como su dureza, grosor o densidad. Pero la segunda cosa que podrías hacer para reducir tu ingesta de estos contaminantes es reducir el consumo de alimentos que están contenidos en empaques plásticos o abrirlos con más cariño. No quise hacer suposiciones extrapolando los datos de los dos artículos que te acabo de mencionar, de manera que no puede asegurar algo como calentar tu comida en un recipiente de estas características libera tantas veces más microplásticos que cuando abres comida chatarra en este tipo de empaque. Lo que podemos decir es que hay fuentes de microplásticos de las cuales no tenemos un control inmediato como los microplásticos que están metidos en el atún que te estás comiendo, pero potencialmente sí puedes decidir no comer esa comida chatarra que además de que no te nutre, está en un empaque de plástico y potencialmente agregará un poco más de microplásticos a tu dieta. Así que si necesitabas razones adicionales para reducir el consumo de alimentos chatarra como estos, aquí la tienes. Nota aclaratoria, los empaques por ejemplo de las papitas, aunque por fuera estén laminados, por el lado interior típicamente tienen polietileno. Hay otra fuente de microplásticos que potencialmente puedes sacar de la ecuación. Este estudio analizó los microplásticos que se producen cuando utilizas tablas de corte de plástico en la cocina. Estoy hablando de estas tablas que utilizamos para apoyarnos cuando vas a cortar en trocitos, por ejemplo, tus verduras. Aparentemente se producen más microplásticos en tablas de polipropileno que de polietileno. Entiendo que también se desprenden pequeños fragmentos cuando utilizas tablas de madera, pero entre comer fragmentitos de madera o de plástico. Así que la tercera cosa que podrías hacer para reducir tu ingesta de microplásticos es cambiar tu tabla de corte de la cocina por una de madera. Hasta donde sea, las tablas de corte de madera no suelen tener un recubrimiento epóxico o de algún tipo de resina o laca. De hecho, una tabla de madera puede tener mejores propiedades antibacterianas que una superficie que está laqueada. En videos previos hemos revisado qué tanto un alimento ultraprocesado puede o no ser saludable. En este otro estudio se analiza la idea de que entre más procesado esté un alimento, más micropartículas pudiera tener dado que en el procesamiento hay más contacto de la comida con el equipo de producción o porque puede recibir polvo durante los tiempos de espera. Específicamente se enfocaron en analizar alimentos que son fuente de proteína como camarones, pescado, pollo, res y versiones vegetarianas de sustitutos cárnicos. Como puedes ver en este gráfico, los alimentos que en el estudio se identificaron con más microplásticos son los camarones que se venden empanizados y unas barritas de pescado. Sin embargo, también notarás que no hay demasiada diferencia entre los alimentos no procesados y los mínimamente procesados. Tampoco se encontró en este estudio una gran diferencia entre el alimento orgánico y el elemento convencional del supermercado. La cuarta cosa que potencialmente podrías hacer para reducir tu ingesta de microplásticos es evitar alimentos del mar que además estén muy procesados. Como mencionamos desde el video previo, se ha encontrado que el agua embotellada contiene microplásticos. De acuerdo con este estudio, cuando el agua además contiene suficiente concentración de minerales como el carbonato de calcio y se hierve por 5 minutos, este carbonato de calcio se aglutina y se precipita porque es menos soluble a mayor temperatura. La parte interesante es que estos precipitados pueden atrapar los microplásticos y después los puedes filtrar. Esto suena muy prometedor, aunque en principio los procesos para potabilizar el agua tienden a reducir el contenido de este tipo de minerales hasta concentraciones aceptables, así que no sé si a todo el mundo le va a servir esta estrategia. Hace tiempo recuerdo haber hecho la observación al aire en casa de una amiga de que el agua que ella bebe potencialmente contiene muchos minerales porque su tetera eléctrica tenía estas escamas clásicas de color blanco. Si has observado esto en tu casa, posiblemente el método te sirva. Recuerda que no basta hervir el agua, hay que filtrarla para retener el precipitado. El estudio identifica que concentraciones de carbonato de calcio mayores a 120 mg por litro, concentración a la que por cierto ya decimos que tenemos agua dura, redujeron hasta un 80% de los microplásticos de poliestireno, politileno y polipropileno con tamaños desde 0.1 a 150 micras. Potencialmente esta es la quinta cosa que podrías hacer para reducir tu ingesta de microplásticos, hervir tu agua y luego filtrarla, asumiendo que tengas agua medio dura. Y hablando sobre filtración, en este estudio se analiza la posibilidad de que los filtros caseros puedan retirar microplásticos. Los filtros que combinan carbón activado con resinas de intercambio iónico y membranas de filtración con los poros más finos son los que tuvieron mejor desempeño. Este tipo de filtros no se pueden lavar. El productor típicamente aclara después de cuántos litros filtrados o cuánto tiempo de uso debería sustituir el cartucho del filtro. Tengo que decir que, al menos en mi experiencia, parece que comprar filtros en México a veces es más un acto de fe porque no todos los productores dan, a mi juicio, suficiente información sobre el equipo. Por lo tanto, me parece que lo ideal sería comprar filtros con certificaciones NSF o ANSI 4253. Estas son certificaciones internacionales. Significa que el fabricante del filtro lo llevó a validar con un ente externo que finalmente dice que, efectivamente, el equipo puede eliminar lo que promete. NSF o ANSI 42 significa que el equipo puede eliminar sabor y olor a cloro y partículas. El tamaño de partículas que debería poder retener se indica por una clase. Distintas clases retienen partículas de distintos tamaños. Por ejemplo, un filtro clase 1 debería poder retener hasta el 85% de partículas desde 0.5 a 1 micra. NSF o ANSI 53 cubre un amplio grupo de contaminantes que incluyen plomo, mercurio y diversos compuestos orgánicos. Volviendo al estudio, es importante aclarar que ninguno de los sistemas que evaluaron es perfecto ni filtra el 100% de los microplásticos. El estudio además tiene limitantes. Por ejemplo, no comparó el uso de sistemas de ósmosis inversa. Hay otra cosa que todavía no estamos considerando aquí, que te conté en el video de los nanoplásticos encontrados en el agua embotellada que se basa en otro estudio. Es probable que las membranas que se utilizan en la ósmosis inversa liberen nanoplásticos. Los nanoplásticos específicamente no fueron considerados en los estudios que te estoy comentando de filtrado casero. Cuando se desarrollaron estos últimos estudios, todavía no se había publicado una técnica que nos permitiera identificar los nanoplásticos. Así que en ese aspecto todavía no tenemos mucha idea de qué tan probable es que las distintas membranas de filtrado puedan liberar nanoplásticos mientras retienen microplásticos. Esta es una pregunta que espero que alguien estudie y responde eventualmente. Cuando eso suceda y yo me entere, te lo contaré. Así que suscríbete. ¿Cómo podemos reducir los microplásticos que terminan en nuestro cuerpo por la vía de la inhalación? Quiero recordarte rápidamente que en el video pasado platiqué que hay muchos contaminantes que terminan suspendidos en el aire. Por ejemplo, los microplásticos que se generan a partir del rodamiento de las llantas. Ese tipo de contaminantes suspendidos en el aire pueden llegar a nosotros de distintas maneras. Por ejemplo, es posible que ese tipo de contaminación suspendida se termine depositando en forma de polvo. En este estudio se evaluó la prevalencia y características de microplásticos dentro de 32 casas australianas por 30 días. Se encontró que el 39% del polvo depositado estaba conformado por fibras plásticas. Este tipo de fibras se acumularon más en pisos alfombrados que en pisos duros. Finalmente, hay una relación inversa entre la presencia de microplásticos y el uso del aspirador. Posteriormente, el mismo grupo de investigación midió la prevalencia de microplásticos en el polvo interior de 108 casas en 29 países distintos por un mes. Se clasificó el tipo de microplástico más frecuentemente encontrado en el polvo acorde con los ingresos brutos de cada país. Encontraron que en los países con menor ingreso bruto predominaban los polímeros sintéticos de poliuretano. En los países de ingreso medio lo más frecuente eran las fibras naturales y en los países de mayor ingreso bruto predominaron poliamidas y fibras de poliéster. En todos los casos, y quizás esta es la parte más importante, entre más se expira la casa, menos microplásticos. Así que la sexta cosa que podemos hacer para reducir nuestra exposición a los microplásticos es aspirar nuestros espacios. Por otro lado, tanto las mascarillas tipo N95 como los filtros EPA pueden atrapar partículas de cerca de 0.3 micras por lo que sí pueden ser estas una herramienta para reducir la inhalación de este tipo de contaminante. Estas herramientas también ayudan a reducir la inhalación de polen, polvo, caspa de mascotas, así como bacterias y virus. Para comprar un filtro EPA lo recomendable es que verifiques que la descripción sí corresponda a lo que buscas y que tenga la capacidad en volumen de filtrado que requieres para el espacio donde lo vas a tener. Por ejemplo, estos son los datos que muestra cierta plataforma de compra en línea de un filtro portátil. Especifica el tamaño de partícula filtrado. Especifica una medida mediocrítica. Dice CADR de 141 CFM. CADR significa Clean Air Delivery Rate y CFM cubic feet per minute. Para saber si ese filtro me sirve o no, convertimos los pies cúbicos en metros cúbicos porque así es más fácil hacer los cálculos. Esos 141 CFM corresponden a 239 metros cúbicos por hora. Si tu habitación mide 3 metros de ancho por 3 metros de largo y la altura al techo es de 230, el volumen de tu habitación es de 20.7 metros cúbicos. Podemos dividir la capacidad del filtro, que son 239 metros cúbicos por hora, entre el volumen de la habitación y así obtenemos cuántos recambios de aire te puede dar. Es decir, cuántas veces todo el aire de la habitación va a pasar por el filtro. En este caso nos da un valor de 11. En 2021, los CDC de los Estados Unidos recomendaban tener un recambio de aire de 6 para reducir la probabilidad de contagios de cierta enfermedad de transmisión aérea cuyo nombre explícito no voy a mencionar porque cada que le digo la gente se desuscribe de mi canal por alguna razón. Pero en pocas palabras, esto significa al menos para mí que si compraras ese filtro para tu habitación sería adecuado. Algunos filtros, en lugar de especificar este CADR, te dan un área. Presumiblemente te están dando el área del piso de la habitación para la cual están recomendando su uso asumiendo una altura promedio del techo. Para fines ilustrativos, si tomo los mismos 1095 pies cuadrados que dice en la especificación este mismo filtro y los convierto a metros cuadrados y luego los multiplico por una altura estimada, me da un valor bastante cercano a la conversión de metros cúbicos por hora que te había mostrado antes. Te recomiendo que hagas estos cálculos antes de comprar un filtro tipo EPA para que sepas si efectivamente va a ser adecuado para el espacio en el que lo pretendes destinar. Para las personas a las que les gusta construir sus propias cosas, de hecho tengo en este canal un vídeo en el cual explico cómo armar un filtro casero comprando filtros MERV 13 que son razonablemente el equivalente. Así que en resumen, las últimas cosas que puedo decir que podrían ayudar a reducir tu exposición a estos contaminantes en la vía aérea son contar con un filtro EPA para tus espacios interiores y utilizar mascarillas tipo N95. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre el tema de los alimentos ultraprocesados puedes ver también este otro vídeo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.